Buenas, ¿cómo andan? Bueno, aquí estoy, soy Damián Grosito, de Psicólogos por la Verdad y la Comunidad del Después, y bueno, el invitado que tenemos hoy, la verdad, un lujo, Edgardo Marranti, que es pintor anidimensional, ya que, bueno, él tiene contacto con seres interdimensionales, o bueno, ahora le vamos a preguntar bien cómo definirlos, ¿no? Pero bueno, tiene acceso, digamos, a visiones de seres que no están solamente en esta dimensión, digamos, o en todo caso están en otra dimensión, ahora en todo caso que nos explique. Pero bueno, ¿cómo está, Edgardo? ¿Todo bien? Damián, muchas gracias por la invitación, gracias por la entrega, bueno, a tu disposición, a disposición de la gente que lo vaya a ver, con mucho gusto, y bueno, como bien decías en principio, yo tampoco me quiero ir, quiero que vos preguntes, esto en realidad son, hay distintos tipos de seres, hay seres dimensionales, seres galaxiales y seres ET, y también hay algunos muy pocos, seres interterrenos, en realidad son de la parte interna de la tierra, pero no vamos a hablar de eso, porque si no vamos a entrar a abrirnos demasiado. Bueno, esto es lo que a mí me ha alimentado en el tema de, que vos decías que pinto cuadros, sí, hace cuarenta y pico de años que empecé, son cuadros, hay más de 1.600 cuadros pintados, no puedo comercializarlos, no puedo firmarlos, no puedo en el tema cobrar nada, ni una charla, ni, aparte del libro que se regalan, que había 14 en un tiempo, ahora hay solamente 7, que no se puede reimprimir, así que ahí hay cuadros y escritos, tomados de la misma manera, a través de que soy un copiador, no soy el creador, no me puedo dañar la obra, y debo tener cuidado, que eso se lo van dando ellos, en la medida que vas transitando el camino, te dicen, ojo, con que tu persona no pasa a ser más importante que la obra en sí misma. Mismo cuando quise comercializar en un momento, digo, bueno, yo me lleno de guita, iba a hacer exposición adecuada en varios lugares, me quedan pagando en dólares, muy buenos dólares de esto que a los treinta y pico de años, y ellos me dijeron, no te adueñes de la obra, vos sos un mero copiador, no sos el creador. Bueno, y así fue, y bueno, hoy para mí ya es claro todo esto, hasta para pintar, antes a mí me costaba mucho pintar, imagínate, un tipo no le gusta la pintura, no sabía nada de pintura, no era mi hobby, de golpe, empezar a pintar, para mí no fue eso tremendo, porque tenía que ponerme, que los secretos de la pintura me vinieran acá, con voces metálicas, me explican, y los brazos se movían vertiginosamente. Hoy, ya está, no veo la hora de pintar, porque añaden algún que otra técnica, pero ya está casi todo lo que hay que hacer, bueno, para mí es un gusto, porque en el lugar que no es acá, donde estoy ahora grabando con vos, si no es arriba, si no es un altillo, ahí pinto, fíjate que pasó ahora en el julio, pinté 108 cuadros en 14 días, llegué a pintar en un día 9 cuadros, en 10 horas, o sea, es muy vertiginoso. Y ahora, mirá, este, dame, yo tengo ahora unos bocetos, estoy en el 101, no sé si llegaré a 110, no lo sé, cuando termine la tanda de bocetos, ahí me tengo que poner a pintar, y bueno, me gustaría pintar antes de que termine este año, veremos qué pasa. Bueno, ahora sí, dale. Bueno, ya diste alguna información como para ir desmenuzando, yo quiero aclarar que me hablaron de Edgardo hace una semana, una colega, Cristina, que le mandamos un saludo, y bueno, desde hace una semana que todos los días estoy viendo algún cuadro tuyo, alguna información tuya, algún video, quedé también muy impactado cuando te hicieron mandar un mensaje después del 19 de marzo con las medidas estas de aislamiento, y vi ahí por YouTube algún mensajito tuyo dando vueltas, que ya 10 días apenas después del 19 de marzo, creo que ni había terminado marzo, y vos ya básicamente hablabas de, bueno, que esto era un plan que se venía gestando hace rato, que la humanidad, digamos, va a ser llevada a un momento probablemente de bastante sufrimiento, pero bueno, con un resultado bastante, digamos, superador para la humanidad. Pero bueno, eso en cuanto a lo personal de cómo a mí me impactó, digamos, todo lo tuyo, más allá de algunos cuadros también que vi, el cuadro que te contaba, un cuadro que se llama Tu Cruz, que me pareció, ahí yo, digamos, entré en sintonía con vos y digo, esto la verdad son trazos y son palabras divinas, y evidentemente estamos frente a un mediador, que está, digamos, yendo y trayendo información de lo invisible hacia lo visible, llamémosle, pero bueno, hablaste de distintos seres, digamos, interdimensionales, extraterráqueos, ¿cómo, digamos, vos te das cuenta de dónde proviene cada ser? ¿Cómo los vas, digamos, reconociendo? ¿Cómo se te manifiestan? Bueno, ellos expresan de dónde, a ver, no te dicen de dónde vienen, de qué planeta, porque como son un medio, no son el fin, no vienen a mostrarse ellos como principales. Vienen a mostrar a la humanidad cierto tipo de cómo moverse, para que hayas una apertura consciente de 120 grados, 180 grados, perdón, y ese cambio genera que no es obligado, cada uno lo tomará o lo dejará, ellos vienen a mostrar, no vienen a obligar. Entonces, en ese momento, hace de estos 78, empiezo a ver los primer cuadros, se me acercan series de distintas tipologías. Los que hasta hoy están conmigo, no conmigo, perdón, está mal expresado, los que sí se siguen contactando y me mandan cuadros, son los hermanos mayores dimensionales, que son como Maya, Lea, Marcos, Tukrujuan, que Tukrujuan tiene una importancia bastante profunda, ¿en qué sentido? Si vos te fijás, Dami, esto creo que no lo conté nunca. Fíjate que Tukrujuan tiene como algo acá, medio muy alto, como si fuera, no sé, una polera o algo. En realidad, esto es medio, un poco delicado lo que voy a decir, pero bueno, te lo digo como primicia. Eso representa este ser a Juan el Bautista, que fue, acuérdense, que fue... El que halló el camino. Sí, fue degollado. Fue degollado. ¿Qué pasa? Hoy, más allá de que pueda haberse llamado Juan el Bautista, hoy soy un hermano mayor trabajando, Tukrujuan. O sea, Tukrujuan quiere decir todo ser humano es una cruz en vibración, todo ser humano. Por eso que los hermanos mayores manejan mucho lo que es la comunicación a través de una cruz. En la Aurora, en esta estancia de la Aurora, donde yo viví muchas experiencias, ellos dejaban graficado en unas rocas que les llamaban pizarras cósmicas porque estaban como inclinadas hacia el cielo. Y había siempre grabado cuatro signos. El signo de interrogación, el signo del pez, el signo de pi y el signo de la cruz. Y la cruz, ahí era una cruz muy particular, tenía como protuberancias en lo que serían los brazos abiertos de esa cruz. ¿Qué pasa? Si uno pudiera sacar una geografía espiritual, por decir así, o energética de un ser humano, cada humano representa una cruz y depende de esa cruz, la forma que tenga, también depende de su camino que ha transitado, que viene transitando, sus limitaciones y sus partes más profundas o abarcativas. Entonces, por eso que viene el tema que a vos te atrajo y buenísimo lo del cuadro de tu cruz Juan, que justamente tiene la cruz que representa la redención, más allá de las religiones cuando hablamos de esto. El trabajo de la redención ¿qué quiere decir? Es el trabajo que va a explicar un poco lo que quiere decir haber una cruz, una cruz normal. Siempre se representa la cruz la parte de abajo más larga. Vienen los brazos, uno a un lado y otro al otro y la parte que se llama la coronilla es la más corta. Todo lo que está por debajo ante los brazos, de la intersección de los brazos, ese se llama que es el camino de la inconsciencia del humano. Entonces es el más largo, pero es el más a los tumbo de lo humano. Cuando llega a la coyuntura de los dos brazos, ahí empieza el movimiento balancístico que se conoce. ¿Qué quiere decir? El ser humano que está en ese ya momento empieza a tocar extremos, va hacia la izquierda, va hacia la derecha, va hacia lo claro, va hacia lo oscuro. Cuando nivela todo eso en positivo, recién empieza el verdadero camino de la conciencia es el camino más corto pero más sudoroso. Esa es la coronilla la parte de arriba. Eso representa un poco lo que es la cruz. Buenísimo. Bueno, muy interesante, Eduardo. Bueno, respecto a nuestro origen, porque uno claramente puede inferir que vos nos podés aportar información muy valiosa. ¿Cuál es el origen del ser humano? Se nos ha ocultado nuestro origen. Yo, la verdad, desde hace ya bastante tiempo como que vengo digamos pensando seriamente que se nos ha mentido en casi todo, que hay hasta diría yo planificaciones previas como para que el ser humano digamos sea cada vez más atomizado y más apartado de su verdadera identidad. ¿Qué información te han dado digamos o que vos podés inferir acerca de cuál es nuestro verdadero origen? Nuestro verdadero origen somos todos remanentes de civilizaciones extraterrestres. No hay ninguna raza que es originaria de este planeta. Fuimos implantados. Por eso está la raza roja, la amarilla, la negra, la blanca. Bueno, son todos tipologías de razas distintas y distintos orígenes. Por eso que esta es una escuela como vos que estudiaste. Es una escuela. Acá venimos, tenemos un tiempo, nos dan un uniforme, cuando nacemos, cuando nos vamos o pasamos al otro lado que comúnmente se conoce como la muerte, tenemos que dejar nuestro uniforme que nos ha prestado la tierra y la tierra lo vuelve a reabsorber. Pero el espíritu que es lo principal del humano permanece y lo único que se lleva, no se lleva el auto, ni la casa, ni amigos, ni nada por el estilo, solo se lleva lo que ha atesorado internamente. Y eso en sucesivos planos evolutivos va generando y va creciendo y hay una estrella, hay un cuadro de pinte que se llama lo acumulado, no me acuerdo bien, el título es medio largo, pero el centro es una estrella que el humano cuando se va, lo único que atesoró y se lleva es esa estrella, según como trabajó tiene colores o es blanca y eso no lo puede robar nadie y queda permanentemente dentro de ese ser hasta que va aquilatándose, que va superándose, que va subiendo de frecuencia, se va capacitando y mañana en el tiempo sin tiempo puede ser un hermano mayor como los que vemos nosotros que vienen a ayudarnos a nosotros, por eso ellos se autotitulan hermanos mayores y a nosotros nos dicen hermanos menores, es la escala de evolución, ellos en un tiempo muy lejano para atrás fueron hermanos menores y a su vez fueron ayudados por otros hermanos mayores. Es la gran función del amor o es en realidad la misión de amor que tienen estos hermanos mayores. Por eso que también nos dicen hermanos, porque somos hermanos, ellos hablan de la cosmo-familiaridad, cosmo-familiaridad, no habla de la cosanguinidad, la cosmo-familiaridad es la esencia interna que nos une a todos y en que entre eso hay hermanos de distintas galaxias, distintos planetas, distintas dimensiones, en todo eso hay hermanos que por ley de frecuencia se consideran así por la llegada, el punto exacto que se encuentran por el trabajo que cada uno ha hecho en distintos lugares o distintos mundos o distintas dimensiones. Eso es lo que se conoce como estrella de sabiduría, lo que se ha atesorado. Respecto a las figuras bíblicas de los ángeles, de estas apariciones de ángeles, que se le aparecen a María, que le apareció un ángel anunciando, ¿esas figuras las podrías vincular con estos seres que vos estabas comentando? ¿Sería más o menos lo mismo, digamos, solamente que en su momento se los nombró ángeles? Claro. Damián, en ese tiempo ellos se adecúan a la época donde están misionando. En esa época los ángeles eran hermanos mayores. Fijate que se habla de que cuando venga Cristo... No, no, estoy hablando de religiones, a ver, porque si no hay que ser respetuosos en el que no creen nada, en el que es evangelista, esto es así, porque entre todos podemos armar la gran verdad. Se habla de que cuando venga para la nueva venida que no falta, no, falta un poquito, no mucho, que Jesús, el Cristo, en realidad, va a venir con su cuerpo, sutil y con sus huestes. Las huestes son los hermanos mayores. Eso es el Cristo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? En esa época sí se veían los carros de fuego, que eran naves. Sequier, bueno, yo no soy muy lector de la Biblia, pero bueno, están los carros de fuego, vismanas, los hindúes, bueno, todo eso eran hermanos mayores. Y fíjate, de casualidad, mayasá, con esto mucho respeto lo digo, por favor, ahí se conoce que hay una Biblia aramea, de un arameo antiguo, que son tomos así, imagínate, hojita, hojita por hojita. Ahí se dice que fue extractada de esta Biblia a la Biblia que nosotros conocemos. O sea, que se, en realidad, ha sido ciertamente condicionada. Ahora, cuando se habla de la estrella de Belén o más allá, cuando a Jesús lo crucifican, aparece como una nube de luz y antes de expirar algo se lo chupa, se lo lleva. ¿Qué era eso? Eso la gente puede leer hasta el cuarto libro, más no, de lo que aconsejo. Es Caballo de Troya de JJ Benítez. Es un viaje en el tiempo que hacen los yanquis con una cápsula especial y a esta misión para ir a la época de Jesús le llaman Caballo de Troya. Van dos astronautas, creo, se les llama de otra manera porque viajan en el tiempo y ahí ellos observan todo esto que estoy diciendo, estudian con lentes especiales la piel del serpiente, que la piel del serpiente que ellos llevan no los daña ni un cuchillazo, ni una vara, ni nada y estudian a este Jesús y ahí hablan justamente de la luz que era una nave que se lo supo, se lo llevó y cuando él estuvo en el desierto fue adoctrinado por entidades extraterrestres. ¿Y qué les digo esto? Porque la gente, ¿cómo está dado este libro? JJ Benítez era muy amigo de Pedro Romanioc y yo lo conocí dos veces hasta que le escribí porque estuve con él compartiendo en un canal, el canal 13, el de Fabio Serpa y él ahí, esto, comentaba que no le dejaban publicar el libro Caballo de Troya, no voy a decir, algo muy religioso no le permitía que lo publicara, sino ponía novela. Él tuvo que poner novela, a partir de ahí se vendió, fue un éxito, ya hay nueve libros, yo, con mi humilde opinión, hasta el cuatro está perfecto. No voy a decir más cosas porque, bueno, no quiero tampoco, cierta relación lejana tengo con JJ, no quiero tampoco ser, quererme nada. Entonces, si pueden ahí van a tener claro cómo fue la mano, cómo ya sabía Jesús que estos seres humanos que viajaban en el tiempo tenían que dar testimonio de lo que estamos viendo ahí. Bueno, ahí está bueno. Si alguien quiere poder leerlo, tómelo con pinzas, no se casen con nadie, pero es un libro que ahí aclara mucho este tema que estamos charlando ahora. O sea, en realidad, lo que son los sistemas solares, planetas, galaxias, mayormente son tipo universidades, vos que estudiaste y te recibiste, son tipos de universidades cósmicas. Si te capacitas, vos, cuando vos ves a nacer, vas a nacer en una universidad que ya vos estás preparado para dar un máster o dar bolilla y recibirte de un grado más alto. Estás con escarones en la escarabolutiva. Bueno, eso los hermanos mayores yo por eso hablo, ellos nunca dicen el origen porque como son un medio, no son el fin, vienen a mostrar y pensar en el creador, no en ellos. Entonces, más o menos, fíjate que utilizan nombres humanos, vos decís, yo he pintado Maya, Lea, Marta, Diego, Alan, vos decís, pero estos son nombres humanos. Bueno, ¿por qué? Ellos utilizan, fraguan su verdadero nombre, que es como un sonido, ahora estoy explicada, al único que le puede saber el nombre real para te voy a explicar, utilizan su nombre humano de su último lugar que estuvieron a nivel de la parte más baja, no más baja. Antes de pasar a hacer ser de luz, ellos en agradecimiento por esa etapa, utilizan su nombre, que es en este caso Alan, Norlea, ahora, ¿qué pasa? El único que a mí me muestra cuál es su nombre que es difícil de interactuir, se llama Uraes Uraes, ¿qué es Diego? Diego es muy crístico, Diego, el cuadro de Diego tiene una cruz, fíjate cuál es la función de Diego, Diego, no contacta a un humano de primera, tiene que contactarlos, hermanos de ellos, de su misma familia, entre comillas, una vez que lo ablandan recién lo puede tomar Diego, porque es una parte muy crística, y al humano ese hay que prepararlo, porque si no, lo va a desfasar. Bueno, muy interesante, Edgardo, ¿y por qué, digamos, cuál sentís vos que es tu rol? A mí particularmente, digamos, me da la sensación, como hablábamos, creo que antes de empezar a grabar, observo que se están como empezando a gestar muy incipientemente, como unos pequeños brotecitos así, algunos roles, digamos, que como decíamos, tenemos que empezar a agruparnos los buenos, ¿no? Ante tanto avance de la oscuridad, y bueno, me da la sensación, Edgardo, que bueno, claramente, digamos, tenías un rol asignado vos ya hace rato, aunque bueno, se está empezando a visibilizar más fuertemente ahora, vos te escuchabas también por ahí decir una de tus entrevistas que se te ha disparado el interés, que tenés como tres, cuatro entrevistas por día, digamos, en todo este lío, ¿no? digo todo este lío, digo todo este lío actual, toda esta coyuntura actual, ¿qué rol sentís que te fue asignado? Porque tu obra, quizás, comparada a la de Parravicini, que también veo que vos hablas mucho de Parravicini, Parravicini se lo ve como una obra 100% profética, ¿no? En algunos cuadros tuyos también daría la sensación de ser algo más testimonial, quizás, y no tanto profético, aunque también quizás alguna de tus obras tienen un rol profético, no sé, quizás vos, ¿cómo lo sentís vos? ¿Cuál sentís vos que es tu rol que estás ocupando en este lío, como decía antes? Mirá, lo único que me dicen a mí cuando empiezo el contacto, vos tenés que ser ejemplo, claro, la palabra es fácil, son dos palabritas, tenés que ser ejemplo, el ejemplo es muy difícil, porque somos humanos, todos tenemos nuestras partes bajas y nuestras partes altas, y uno, cada uno, está luchando con su propia incapacidad o capacidad, y ellos hablan de las pinturas, que vos te estabas refiriendo de las pinturas, son como una isla, viste que en el live vos ves, la parte más chiquita arriba y por debajo lo más grosso está debajo la superficie del agua, se muestra la humanidad de un cuarto, el resto lo va a tener que interpretar la humanidad, y también dicen esto, son como páginas de un gran libro que va a servir no faltando mucho tiempo, olvídense, que usted dice, ah, este tipo habla, olvídense de copiar, yo me voy a morir mañana, lo que importa es la obra, por eso ahora, hoy estoy hablando yo, soy custodio, pero olvídense quien se lo está diciendo, no está hablando desde yo, porque yo me voy, no es importante, eso lo aclara, acá la obra es importante, no vos, sí tengo que cumplir el rol, tengo que ser, a ver, me costó muchísimo, yo estoy un tipo re vergonzoso, tímido, de golpe empecé a tener que dar charlas, exposiciones de cuadros, mostrarme, siendo más, tirando a ser solitario, bueno, hoy ya está, pero a mí me costó muchísimo mi vida el poder, hoy ya sé, lo mío es, la parte de la misión es esto, dame, que es una entrevista, demostrar que todos podemos, que acá nadie se va a subir a un caballo blanco porque no sirve, yo no soy más que nadie, vos como vos, yo voy a aprender de vos y tu profesión, vos vas a aprender de mí, así entre todos armamos la gran verdad, nadie la tiene re clara, nadie tiene la baja atada, el que se cree que es director o director de la orquesta está pifiado, los hermanos mayores manejan eso, o sea, vos marcá y profundizá tu senda, ya va a haber otros hermanos semejantes que están, están, todos los rayos de una, como bien se dice, los rayos de una rueda de bicicleta, cada uno está cumpliendo con ese rayo, la rueda se arma con los rayos de todas lo que es en la rueda de bicicleta, entonces hay que comprender que el contacto no te hace ni más ni menos, al contrario, y lo decía hacer con tus amigos, creo, porque ya me olvido después, mayormente el contacto físico si es real, porque después lo mismo, por eso te quiero aclarar a vos y a tu gente, lo que sienta cada uno de mí, que se quede tranquilo y que sienta eso, yo sé si vivir o no vivir las cosas, yo no vengo a hacer proselitismo, no vengo a armar un grupo, no vengo a sacar la guita, no me interesa, porque yo vivo mi vida y tengo que estar mirándome a mí, porque si no, pierdo, tengo mi familia, tengo un hijo, o sea, como vos, como cualquiera, entonces, lo principal que los hermanos quieren es que la gente, lo que vos decías antes, bueno, a ver, miren al cielo un poco, miren al cielo, a ver, a ver, ¿cómo sos? como no, no, a mí pueden creer que yo sé mucho, yo no sé mucho del tema, pero es el cielo donde estoy haciéndome el humilde, lo que pasa es que ellos no buscan al que sabe mucho del tema, buscan lo interior que hablamos antes, la estrella y la sabiduría, lo que tenemos adentro guardado, porque nadie lo sabe, ellos saben quién es el que vino laburando, quién es el que usó el overol y lo sudó, y quién viene creciendo, que es una luz, a esa o a ese lo van a contratar, ¿entendés? Entonces, ¿y qué es lo que buscan? Buscan el interior, entonces, la gente cree que no, yo soy estudioso, doy charla, yo estoy cerca de los hermanos mayores, no, lo más seguro que esté muy lejos de los hermanos mayores, el tema es lo que no se ve, aquel que dice que es, es porque no lo es, es muy, y vos sabés mejor por tu profesión, que viste, si nos llenamos de la aurera y después somos bastante vacíos. Sí, sí, coincido mucho y también coincido mucho, digamos, respecto a la solución de este actual problemón, que esta vez la solución viene, digamos, haciendo redes, me parece a mí, más allá de la figura de hombre gris, digamos, que también te he escuchado hablar de esa figura, me da la sensación de que esta vez, por más que está la profecía y seguramente se cumplirá, porque ya está escrito, digamos, pero me da la sensación que el hombre gris aparecería después de un cambio de paradigma en que todos empecemos a asumir una responsabilidad también individual, empecemos a agruparnos, a hacer grupo, yo creo que nos han marcado muy claramente el rumbo, ¿no? Porque si nosotros analizamos el discurso hegemónico actual, el quedate en casa, no te juntés con tus amigos, con tu familia, automáticamente nos marcaron la agenda, o sea, hay que hacer exactamente lo contrario, ¿no? Recuperar los espacios públicos para juntarse en los espacios públicos, con grupos sociales, organización social, asamblea, rever seriamente algunos conceptos de estas divisiones de partidos políticos, ¿no? Ese, digamos, ya me parece que los partidos políticos en la sociedad de mañana no van a tener lugar, sin lugar a dudas, porque ya al ser las personas autorrepresentadas y hacerse cargo ellas mismas, me parece a mí que no van a tener mucho lugar a los partidos políticos. En todo caso, digamos, para que el hombre gris se manifieste hay que allanar un poco el terreno, me parece a mí, ¿no? Me parece que esta vez no se soluciona el problema poniéndonos a nosotros mismos en una solución, digamos, de espera respecto a un salvador, sino decir, bueno, a ver, un poquito manos a la obra, ¿no? Vamos fertilizándole el terreno para que pueda también suceder el hombre gris, ¿no? Justo vos hablabas también de Juan Bautista, ¿no? Siempre se allanó el camino previamente, ¿no? Y el camino se allana con trabajo diario, ¿no? Arando la tierra se allana el camino, ¿no? Como esto que vos decías, bueno, a ver, que te escuché en una entrevista, que te mandaban cinco o seis personas diciendo, yo soy el hombre gris, yo soy el pintor gris, yo qué sé, y a ver, calma un poco, ¿no? A calma y a trabajar, a hacer las cosas bien y después cuando se tenga que manifestar lo que se tenga que manifestar se manifestará, pero hay que empezar a cambiar un poco la cabeza y el paradigma, es mi opinión, no sé vos qué pensás, Eduardo. No, totalmente de acuerdo con vos, lo único que te digo, la cosa va paso a paso, lo que vos decís, hoy todavía falta que toquemos fondo, estamos hablando de Argentina, además, o sea, del mundo, que el mundo también tiene sus problemas, es triste lo que estoy diciendo porque el tocar fondo quiere decir que va a haber hermanos nuestros argentinos, o no argentinos, no importa, que puedan tener problemas, puedan estar en lucha, puedan morir, pero bueno, es un tanque que está más a ser humano, uno no lo elige y bueno, Dios sabrá por qué. Esa limpieza va a dar, va a limparar o va a, bien como decís vos, va a pasar un tamiz por la tierra y le generará a este hombre gris una tierra mucho más afín a su proceso, a su misión, que no va a ir al choque, él no puede ir al choque ahora, no podría ir a hacer ahora porque no es su función, por eso te lo decía, quiero decir con tus amigos también, están los famosos camisas negras, no son los sombreros negros de Estados Unidos o los sombreros blancos de Estados Unidos, los camisas negras son justicieros de la luz, que su función es bastante dura, es limpiar el terreno, más allá que después las cargas existen y en la vida o en el tiempo sin tiempo transcurriendo sus vidas en distintas escuelas van a tener que ir limpiándose, pero como trabajan en una limpieza programada divina hay otro peso, y si este, a ver que, mirá, acá hay algo que creo que hay que interpretar, Dami, hoy no están, ¿qué quieren? que saquemos la cabeza, hoy, acá hay que tener en cuenta algo, que es muy normal, cuando está el ciclo de la oscuridad, olvídate, como decís vos, yo quiero luchar y me encuentro porque ellos están reinando, tienen todas las compuertas abiertas, es ahora, pero como se les está por terminar, ellos lo que quieren, qué están haciendo con la pandemia, no importa, tampoco lo quiero porque hay gente que le interesa el tema y quiere y cree y hay que respetar, cada uno tiene su pensamiento, pero esto fue promovido por la oscuridad, este, los oscuros, en realidad, ¿qué quieren? que muchos salgamos ahora, saquemos la cabeza, que no es el tiempo, te la corten, porque, ¿qué pasa? los soldados de la luz son menos que los soldados de la oscuridad y tienen un peso específico mucho más importante que miles de soldados de la oscuridad, entonces, ¿yo qué hago? fíjate, a ver, yo quiero dar mi vida, te lo digo en serio y de corazón, Dami, quiero dar mi vida por Argentina y por mis hermanos argentinos, aunque seamos un quiso de raza, italiano, tano, judío, africano, no importa, de todos lados, por eso Argentina está dada para otras cosas, entonces, hoy no veo, yo, aparte, por lo que viene de arriba, hoy, yo no voy a salir porque sé que están esperando para que uno meta la cabeza en un hueco y te la corten, porque ahí la protección es mínima, cuando llegue el ciclo de la luz, que yo lo hablé ayer, en toda Argentina va a haber, que muchos no lo saben, tanto mujeres como hombres, hay llamitas subterráneas, hay humanos, esta es la explicación de la realidad, hay humanos que no saben que tienen ya el circuito interno preparado para ser actrices o actores del futuro, ni lo saben ellos, pero está dormido el circuito, entonces son llamitas, por eso se dice llamitas subterráneas, cuando llegue la voz de aura de arriba y aparezca esto que va a cambiar en Argentina, estos van a emerger, sus circuitos van a iluminarse y se va a armar la gran fogata de luz que ahí no lo para nadie, mucha gente va a decir, oh yo, sí vos, vos antes de nacer firmaste que ibas a aportar para este camino la luz, desde tu presencia, desde tu actitud o de tu parte fuerte, entonces ahí sí, hoy yo digo, hay que tener un poco de cuidado porque están sembrando para que coman y nos envenenemos, esto es mi vista, pero yo te lo digo corazón, cuando vea el hueco en mi mediano, ya está, y te digo más, ojalá que no, no sé, no están como vea morillo, si morís en misión, te digo porque yo fui torturado, sé lo que es llegar al límite de la muerte, entonces, no con eso me la creo ni nada por el estilo, pero, si vos estás dando la vida por un fin excelso, sea la patria, sea tus semejantes, y estás iluminado, esa muerte programada casi ni la vas a sentir, porque estás dando la vida por algo tan grande que tiene valores tan eternos, que en realidad, por eso te digo, yo voy a poner la carne al asador, pero cuando sea el momento, tengo que saber cuándo es, porque ahora te tientan, salta, vení, vamos, vení, vení, te tientan, porque está bien armado, desde lo más chiquito a lo más grande, para que moramos el anzuelo, igual que cada uno que haga lo que quiera, porque hay, a ver, esto acá explica un poco, por mí, hay, cuerpos especiales, militares, hay médicos, hay de todo, biólogos, sociólogos, o lo que fuera, pero en realidad, parte de cuerpos especiales que están guardados, en, stand-by, activos, a que cuando ocurra la cosa y venga el cambio, van a salir, hoy no, fíjate, podrían salir, vamos, agarramos, limpiamos todo, no, porque ya haces tiempo, y la tierra que voy, le ponen las semillas, se te pudre, ahora cuando la tierra ya está preparada, poner las semillas, no lo para nadie, sube el árbol y listo, a eso voy, desde mi información que tengo, no quiere decir que tenga la verdad, pero hoy voy, estoy viendo, observando, te están tentando, saltá, andá, agarra, vos que sos psicólogo de la verdad, vos, y me saco el sombrero, ya vos, con todos tus compañeros, están los médicos de la verdad, están los abogados de la verdad, me saco el sombrero, hermano, ustedes se están jugando, ¿entendés? Yo estoy a la espera de, porque ya en el tema estoy muy expuesto, pero, ¿qué pasa? Hay que pensar, que todos, tanto vos, aunque no lo sepas, porque no lo vas a saber, estás siendo protegido por una élite, que no lo vas a ver, ellos sí saben por qué te tienen que proteger, y así nos pasa a aquellos que podamos estar, estar en el frente de batalla, que no es un frente de batalla, de agarrar al arma, es mostrar, esto es así, así, y vamos entre todos, unamos o no, y vamos hacia el camino, y vamos a subir estas escaleras. ¿Quiénes son los enemigos de la humanidad, Edgardo? Que has hablado un poco, del ejército de la oscuridad, de las sombras, ¿podrías ponerle nombre y apellido, digamos, no, no en términos de nombre y apellido de una persona, pero, definirlo con mayor amplitud, digamos, ¿quién es el enemigo de la humanidad? Mirá, nombres, hay muchos que no vienen a casa, porque el nombre lo interesa, sí son seres, este, oscuros, que son, la mayoría son estériles, raza estéril, no pueden procrear, entonces, por su parte, también, ¿qué pasa? Tecnológicamente, eso es muy alto, olvidado, pero, moralmente, y de conciencia, se ha desfasado su, su balanza, entonces, terminan, que ya no pueden procrear, ¿qué pie? La famosa área 51, ¿cuándo llegan a la Roswell, la famosa área 51, qué hacen? Se contactan con gobernantes, de ciertos países, de ahí empieza el internet, el internet hace, ¿cuántos? 40, 50 años, es imposible que el crecimiento estuvo a la humanidad, con toda la tecnología, hay, evidentemente, una influencia, alguien, que se metió a añadir cosas, normalmente, el humano no puede evolucionar tan rápido, evidente que hubo una incidencia, ¿qué pasa? Estas razas, más o menos, que son estériles, hacen un pacto, con ciertos gobernantes, ¿qué necesitan? Humanos, para trabajar genéticamente, para su raza, entonces conforman seres híbridos, y a cambio de la tecnología, ¿entendés? Lo han probado acá, cuando nosotros tuvimos la guerra de la Marvina, si te acordás, probaron, Estados Unidos probó su famoso avión gris, no la agarraba ninguna, ninguna radar, ese avión no es tecnología humana, ¿entendés? Entonces, de esto, lo que está pasando ahora, que yo, no sé si has visto, si no te lo comparto después por WhatsApp, yo recibí, cómo, ¿quién estaba generando, este plano oscuro, para la Tierra, de tenerlos a todos encerrados, de, bueno, empezar con los, fíjate que vos sabrás mejor que yo, que han subido las tasas de suicidios, las agresiones maritales, hacia las mujeres, niños, bueno, este plan, que está bien formado, fue conformado por entidades extraterrestres, que tienen un alto grado de oscuridad, y tienen personeros humanos, que los utilizan como serviles, vendiendo a estos serviles, su alma a la oscuridad, pero como está por finalizar el ciclo de la oscuridad, se le está por, se le está por, por diluir, yo he pintado un cuadro, se llama, los magos oscuros, no me acuerdo el nombre, si lo ves, es gráfico para esto, tienen a la esfera, los magos, terribles, feos, tienen a la esfera que es la Tierra, y se les empieza, primero tienen bien apretado, al pecho, se les está empezando a escapar, y vos ves que los dedos ya no tienen como forma agarrada, porque el sol, un sol gigante se la está chupando, porque viene la era de luz, y ante eso, por más que hagan lo que quieran hacer, se les va a escapar por el ciclo divino, estos seres entonces, más allá que hablan los sartorianos, los reptilianos, bueno, un montón de razas, el tema que nos aleja, de que ellos quieren, demostrar que son altamente poderosos, y que estamos en el horno, no, no estamos en el horno, por más que sea de té, yo creo en la luz, creo en el cambio, eso es lo que hay que implementar a la gente, no, da lo mejor que tenés de vos, para que la humanidad, siga subiendo, no tengas miedo, no te, fíjate, me pasa yo que lo hablo de hacer con la gente, hay niños, no niños, hay adolescentes que andan conmigo diciéndome, yo ya no quiero estudiar, ¿para qué? yo no voy a tener futuro, no, no, estudia, no agarres el mensaje negativo, recibite, seguro va a ser desde otro ángulo, que vas a ser un profesional, pero no, por favor, no te quedes, porque te vas a, te vas a, a secar, te vas a, a acidificar, y se va a perder una persona, no, entonces, fíjate lo que, los mensajes subliminales que están mandando, no estoy, yo que se hagan, no, bueno, en general, Dami, para terminar, estos seres, ya están casi al paso, de, ocupar el lugar que se merecen, que es las cloacas, porque cada uno siempre cosecha, y cosecha lo que ha sembrado, no te van a regalar nada, y ahí se hay, humanos, que venden sus almas, a, por éxito, por dinero, por dominio, todas cosas, que después, fíjate, nadie encuentra, tanto buscando los grandes jerarcas, la vida, la vida eterna, pero no lo pueden encontrar, yo te comento algo, no quiero ir delatando, por favor, porque te estoy capaz llevando a cualquier lado, pero es bueno, a mí se me contactan, científicos, entre ellos había médicos, biólogos, militares, distintas razas, había 10, de distintas ramas, 10, me llaman a mí, en Istus Erengo, yo en ese tiempo vivía en Castelar, me llaman a un bar en la esquina de la vía, me dicen, necesitamos hablar como, cuando me siento, son 10 tipos, me muestran carpetas, la misma, tecnología nueva, limpia, medicina nueva, y a mí me dicen, te necesitamos a vos en el área del tema OVNI, o hermanos mayores, y me dicen así, porque estás limpio, es un idioma muy usado en las fuerzas, ahora voy a esto y nada más, ellos, lo único que me acuerdo, me muestran, un agua viva, el agua viva, nosotros acordate, bueno, ya son más con que yo, pero antes los boriches se usaban los tragos largos, si vos te tomás, me decían ellos, un trago largo, de esta agua viva, no el agua viva del océano que te pijas, agua viva, que aparentemente nace, muy profundo en los Andes peruanos, poné que yo tengo, me faltan todos los dientes, no sé, todo el pelo, estoy lleno de grano, no sé, para ser extremo, tomás el agua viva, te crecen los dientes, termoseás y pasás a tener 25 años de edad y no te enfermás más y por consiguiente, tu etapa de salida se va a estirar, ¿por qué había muchos de estos que han muerto buscando el agua viva? No voy a dar nombres porque me voy a meter, no me quiero meter en el lío, pero no la van a lograr porque es por ley de frecuencia, está custodiada por los hermanos mayores, porque justamente si te lleva a ese estado, un tipo que nos están destruyendo, no puede lograr eso, se van a tener que morir indefectiblemente y se mueren indefectiblemente. Perdóname, Dami. No, no, buenísimo, Eduardo. Me quedé pensando en estos seres estériles, digamos, como para terminar de redondear, la figura podría llegar a ser que estos seres estériles parasitan, podríamos usar ese término, a algunos humanos como para, bueno, llenarlos de todas estas emociones bajas, de todas estas emociones llenas de miedo, de inseguridad, de agresión, ¿se podría usar aproximadamente esa figura de que son seres parasitarios? Ellos tienen ejércitos, ellos son poderosos, pero a su vez derraman órdenes hacia abajo, sí tienen seres parasitarios, pero ellos son el cerebro de lo que es el plan. Entonces, mayormente, fíjate en la década del 70, del 70 te estoy hablando, hay unas grandes pantallas dirigidas a las grandes capitales del mundo donde la onda invisible mandaba yo, sexo, egoísmo, vanidad, todo lo que esté desfasado, no que esté ordenado. O sea, que cada capital, los que habitaron la capital, indefectivamente, cualquier humano tiene una cuerda floca, nadie te ha estado perfecto. Entonces, te desordenaban para que nadie supiera y te desequilibraran porque te daban a la cuerda de él. Y después, ¿sabés con qué trabajan ellos? Se llama el anillo magnético. El anillo magnético es una energía que ellos producen que te van cerrando. Cuando se cierra, ese anillo magnético, vos te vas en volver loco, vos llegas a matar a alguien, tu gente no te va a conocer, tu señor, tu familia, de golpe, porque eso te vuelve loco y te saca de tu estado. O sea, tiene un montón de herramientas, pero siempre la luz está por sobre la oscuridad. Y hay de todo. Hay seres vampiros, vampiros espirituales, muchos vampiros espirituales. Hay de esto que decís vos, que este pago cita. Hay de todo. Pero pensemos que la luz está por sobre todo, que nosotros, cada humano es luz, que podemos contra todo esto. Solo falta que nos esforcemos, como bien dijiste en un principio. Vamos, loco, o sea, da lo mejor, sobreponete, triunfá. Quiero ver tu página, cuál es, si no, no aprendo. Entonces entendamos que el humano debe de superarse, autosuperarse, quererse, comprenderse, amigarse consigo mismo para poder después querer a otro o ser buen amigo con otro. Porque si uno no lo hace consigo mismo, lo está inventando hacia afuera, si yo amo, me amo, no desde el show, me amo íntegramente, yo puedo amar. Puedo entender a mi señora, puedo entender a mi hijo, o puedo entender a los amigos, porque cada amigo es un humano que tiene sus partes rengas y sus partes que son muy buenas. Entonces, ese es el tema, el mensaje para la humanidad. Vamos hacia adelante, apoyemos en nuestro tenor interno, que es la del sol, la de la luz, lo demás, es todo influencia que nos quiere alejar de nuestro propio centro. Y no lo van a lograr porque ya estamos cerca, más allá que tenemos que tocar a fondo, es una pena, falta todavía. Eduardo, ¿qué consejo le darías a las personas que están quizás ahí en el borde o en la etapa previa a animarse, a expresarse, a vencer el miedo, y a decir, como estábamos hablando recién, bueno, lo que a ver, nos ponemos las pilas porque si este problema no lo resolvemos nosotros, no lo puede resolver nadie más, ¿no? Entonces, esas personas que quizás están, que intuyen algo raro, pero que de repente no se terminan de animar, por ahí se exponen mucho a la televisión en algún momento y reciben tanto miedo que como que terminan eligiendo hacerle caso al miedo más que a esa vocecita interna que quizás le dice, bueno, aunate con tu grupo, ¿no? Con la especie humana, digamos, ¿cómo le podríamos terminar de dar un empujoncito a esa persona para acercarla un poco más a la luz? Dami, esto va por ley de trabajo interior, por ley de frecuencia y es el esfuerzo de cada uno, hay gente que nunca lo va a poder ver, no importa, está en ese estado, hay otros que ya están aptos para verlo, depende de cada uno, por eso es lo importante, nosotros como humanos estamos acostumbrados a agarrar el ventilador, encenderlo y apuntarse para los demás, no, vos sos esto, vos sos esto, ahora escucha, pará, hay que fijarse en el espejo, qué es lo que promuevo yo para que tenga tal problema, empezar realmente a construir de adentro hacia afuera, entonces, hay mucho facilismo, la gente le gusta seguir a los otros o a las otras y no quiere trabajar, a mí me pasa en el tema, la gente que quiere que vos le manejes la vida, no, pará, si no puedo manejar la mía, ¿cómo voy a manejar la de otra? Entonces entendamos que somos importantes, somos irrepetibles en el cosmos, hay un único somos, entonces démonos valor para decir, bueno, me tengo que sobreponer, tengo que quererme, tengo que empezar a habilitar, tengo que ayudar a mis semejantes, no puedo hundir a la gente que me rodea y yo quedo como indame, no, si vos laburás y si vos mostrás en el silencio, la gente observa que dice, uh, mirá este tipo, este tipo, no lo conozco o no la conozco, pero realmente me atrae la onda y me genera que yo puedo, las enfermedades, tenemos los ejemplos de las enfermedades, cuánta gente que está imposibilitada por distintas causas, ciegos o no pueden caminar lo que quieran, son grandes ejemplos del sobreponerse y de lograr justamente un camino de luz y nosotros que estamos entre comillas, todo entero entre comillas, andamos siempre llorando con el sábado y llorando, no, tenemos que cambiar actitud, ser maduros, ajustando el cinto y vamos para adelante y después no ser tan egoísta porque qué pasa, si yo encuentro la luz, yo la puedo mostrar, ahora siempre estoy mirando al otro, nos enseña esta sociedad justamente castradora los ejemplos que hay en la televisión es decir, la adonis, la mujer hermosa o el hombre hermoso, no, uno sea pelado con anteojo a una mujer, no sé lo que fuera, somos todos hermosos porque somos únicos en nuestra tipología, debemos valorarnos para representar nuestro papel y esto es lo que trabaja la oscuridad, no, vos no vales nada, vos, no, no es lo que sos, tu familia, entonces, hay que cambiar los paradigmas, tenemos que cambiar la base donde nos han situado, las sociedades fueron manejadas para que nos deprimamos, no nos demos valor, no valoremos a nadie, no sepamos cómo es manejar una relación, sea de amistad, sea de amor, una relación nuestra propia, vos, yo qué te voy a decir a vos si vos sos especialista, tampoco voy a andar más porque si no no quiero a contra de, yo ya poco con vos, olvídate, no voy a estar ahí profundizando en esto porque me da vergüenza también hablar de esto, vos sos el profesional, entonces, digo, yo lo que veo es que hay mucho egoísmo, mucha teatralidad, cada uno, vi lo que dijiste vos, no, yo ya vi, a mí se me contactaron seis, más o menos, que dicen ser hombre, y dos mujeres que dicen que están cambiadas las profecías, que ahí son mujeres grises, también, no lo sé, la verdad solo de hoy, cuando ocurra la cosa, veremos, pero en realidad, viste, nos gusta cambiar todo para decir, soy yo, no, qué sos vos, anda ponerte la camisa de un hombre, quién más quiere ponerse la camisa de ese tipo, te va a apretar, vas a sudar, le vas a tirar después y la vas a regalar a cualquiera, entonces, sepamos ser humildes y cumplir cada uno con su rol, no querer hacer lo del otro, no, porque dejo el espacio vacío. Bueno, Eduardo, para ir cerrando, a ver, se habla mucho, por supuesto, de que, bueno, el destino final, después de tanto sufrimiento, después de probable levantamiento civil, o enfrentamiento, con probable saldo de sangre, saldo de muertos, que, bueno, esperemos que sean, obviamente, los menos posibles, por supuesto, pero, bueno, Argentina, samaritana del mundo, ¿no? A ver, como para hablar con prudencia, porque, bueno, en estas épocas oscuras, de tanta confusión, ya mucha gente con mucha ansiedad está diciendo, bueno, a ver, ya mañana empieza la famosa revolución francesa en Argentina, ¿no? A ver, bueno, como para ser prudentes, de acá 10 años, ¿no? Tampoco te quiero, digamos, apurar o poner a vos en un apriete, porque sé que, que justamente manejás la prudencia necesaria como para no defraudar al público y no hacer una futurología sin fundamento con el público, ¿no? Pero pongamos, digamos, un tiempo de acá 10 años con prudencia, de acá 10 años, pensás que más o menos ya podríamos estar hablando de Argentina, samaritana del mundo, siendo prudentes, ¿no? Yo me voy a jugar un poquitito, muy poco, me apoyo en tu relato, yo te digo que es antes, me estoy jugando. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo pienso igual, pero bueno, también yo quería abrir el paraguas, ¿viste? Pero yo pienso igual. No, está bien, me diste, me diste el pie porque, no, 10 años, sí va a haber sus cosas, pero para mí, es antes, no voy a jugarme con fechas, pero por lo menos me agarro de tu columna y ahí trabajo un ratito y cualquier cosa te viene a vos, no me viene a mí. Pero, no, falta a mí, no falta mucho, por también estudios que hemos hecho con gente amiga y por lo que a mí me han mostrado los hermanos. Ahora, ¿qué pasa con los hermanos? Tenés que tener cuidado en qué, que no todo es literal. Entonces, vos te creíste algo e interpretaste mal, entonces después te decía, esperá, acá leí, vi, pero leí mal. Entonces, para mí no falta tanto, después te contaré si se dan, hoy no hay nada, pero aparentemente hay cosas que se me van a dar a mí y eso me daría la pauta de que está cada vez más cerca. Creo que yo lo veo lo de Don Begris, no voy a ver lo del mundo, me parece por mirada, me parece, no soy tan camón. Entonces, pero bueno, me apoyo en lo tuyo, es como que decir, gracias, pero me juego. Me parece guisante y un poco lejano a 10 años para acá. No, no voy a entrar porque si no, viste, jugamos. La fecha solo de arriba la saben, di oro, hermano. después necesitarse la boca a un lado y qué decir, hacer esa agua y burbuja. No, quiero ser cauto porque justamente, a ver, yo cuando hablo de Don Begris, me estoy jugando a qué, por lo que me mostraron. Me lo mostraron a él, pinté un cuadro que no habla de su parte física, habla de su parte espiritual. Pero ojo, me mostraron a un tipo, su familia, un montón de cosas, y a ver si esto me están tirando, un cebo, mañana aparece Don Begris, yo tengo que conocer públicamente, no tiene nada que ver con lo que me mostraron. Entonces, bueno, no importa, soy sincero con lo que me mostraron, pero bueno, va a estar, es duro lo que va a ocurrir, es muy duro, pero bueno, viste, como cuando un cuerpo, vos sabés mejor que yo, cuando un cuerpo está enfermo, tiene una crisis depurativa, después queda mejor, después de la crisis depurativa, la tierra está enferma, nosotros estamos muy enfermos, y por algo va a ser adelantado en Argentina, es evidente que va a ser un muestrario para el resto del mundo, y tipos como vos, que te agradezco, o personas como vos, son de avanzada, y mañana van a ser actores del futuro, hoy vos decís, estoy en soledad, o si estoy con los psicólogos de la verdad, sí, no importa, pero mañana, quien convoca no somos nosotros, convocan de arriba, porque saben qué tenés de interior, que vos ni lo sabés, y yo tampoco soy el mío, y nadie se puede jactar de nada. Bueno, Edgardo, me parece muy interesante dejarlo acá, con un mensaje, creo yo, de esperanza, y de, bueno, también con este llamado a la responsabilidad individual, de no, digamos, cruzarse de brazos a esperar que se cumpla la profecía, sino que, a ver, los protagonistas de la profecía somos nosotros también, y si no vamos, digamos, todos como sociedad, como comunidad, digamos, empujando a que las cosas sucedan, solo no va a pasar, por eso, las voces interiores y esos llamados interiores, ese fuego sagrado que uno a veces puede llegar a escuchar, decir, no, bueno, a ver, tengo que hacer esto, ¿no? Cuando obraste mal con algo y después volvés sobre tus pasos, ¿no? No sé, que te pidieron alguna limosna en la calle y vos le dijiste que no, y después te quedaste pensando y volviste tres pasos, no, bueno, tomá, acá te doy, ¿no? Como eso de sí, bueno, tomar esos impulsos, tomar esos llamados internos y responder a ellos, así de simple, responder a ellos y empezar a construir el futuro que tiene que llegar, de una manera u otra, evidentemente, tiene que llegar y está llegando. Ser fiel con uno mismo, Dami, ese es el secreto, no mentirse a uno mismo, vamos para adelante, sin no joder a nadie, pero yo voy con mi verdadero, ¿verdad? Y bueno, pero eso es lo bueno, estar bien con uno mismo, que es lo más difícil. Como dice el dicho, reinar para afuera, sí, es re fácil. Ahora, reinar para adentro, ¿cuántos reinan para adentro? Y el arte de la vida, el arte de vivir, es un arte. Bueno, Dami, no te quiero quitar más, que ahora vos tenés una seguidilla. Sí, ahora sigo laburando, es otro trabajo, pero bueno, hay que tomarlo, hay que tomarlo, porque es así, es así, la verdad que, si no salimos nosotros a poner el rostro, alguien tiene que hacerlo, es así de simple, y estamos defendiendo la especie, ni más ni menos. Así es. Bueno, un placer enorme, Edgardo, y estamos en contacto, por supuesto, una segunda entrevista, o bueno, seguimos hablando entre nosotros. Lo que vos quieras, estoy a entera disposición, lo que necesites, me avisás, y gracias a vos, gracias por esa ranqueza, y uno siente, y expresa lo que vive adentro, y eso es lo que más vale, y vos lo expresas, así que, gracias a tu gente, a quien se los mandes, les mando un abrazo, está encima de la distancia, y a vos por sobre todas las cosas. Muchas gracias, por ser psicólogo de la verdad. Es muy difícil. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Edgardo. Muchísimas gracias, y bueno, saludos, hasta la próxima. Chau, chau.